Nos encontramos en un nuevo programa de Videomanía, en el nuevo bloque Cold Dreams. Finackel, hoy lo que vamos a presentar, como habíamos mencionado en el programa anterior, es el soft que vamos a utilizar para la sintonizadora de TV. Vamos a trabajar con una sintonizadora externa para poder estar mostrándolo el soft, cómo es su funcionamiento. Se llama Media Center, vamos a tener un acceso directo. Si lo clickeamos nos va a abrir esta pantalla, el cual nos va a permitir hacer la configuración de la sintonizadora de TV. En este caso estamos viendo un canal que nos está indicando acá abajo y vamos a ver un poquito qué funcionalidades tiene este soft. Vamos a ver que tenemos el logo de Finackel, en el extremo izquierdo, arriba de todo. Si nosotros clickeamos este logo, nos va a abrir todas las opciones que tiene este soft. Media Center tiene la parte de canales, donde yo voy a poder estar viendo todos los canales que fueron sintonizados por mi dispositivo. Con la sintonizadora podemos trabajar con cualquier compañía que no sea proveedora de cable, no necesariamente tenemos que trabajar con alguna en especial. Sí es importante destacar que el producto no trabaja con señales satelitales. Las señales satelitales son codificadas y si no tenemos el conversor que nos provee esta compañía, no podemos estar sintonizando los canales. Vamos a ver en una pantalla un poco más chiquitita el previo de lo que tenemos en cada canal, que lo podemos ir cambiando automáticamente. Vamos a tener el día y la hora que nos va a mostrar constantemente. Tenemos lo que es la parte de radio. El botón de radio, lo que nos va a permitir, bueno, en este caso la sintonizadora externa no trae radio. La sintonizadora externa es solo para televisión. Para televisión, en el caso de las sintonizadoras internas, sí traen la posibilidad de radio. Si nosotros linkeamos el botón de radio, es un botón muy similar al de TV, donde nos va a aparecer todas las radios que tenemos sintonizadas. Nosotros podemos tener dentro de la PC, o en un CD o en un DVD, material, ya sea fotográfico, si vamos a ver, tenemos material que sea de música, películas o fotografía. Para tener un acceso más rápido, lo que yo hago es darle una dirección dentro de mi media center. Por ejemplo, mostrar álbum de fotos, puedo tener álbumes armados, no importa dónde estén el disco rígido, las fotos o los archivos ubicados, puedo ordenarlos por fecha, por nombre, los puedo ir a la parte de explorador para buscar una nueva carpeta, o lo puedo leer desde el CD o DVD. De esta manera, lo que me permite es tenerlos todos agrupados. Dentro del disco yo puedo tener distintas carpetas donde está grabado el material, pero en el momento de visualizarlo, lo hago desde un mismo panel y las veo todas en una misma pantalla, lo cual me da una dinámica para poder verlo. Esto lo puedo hacer también con música, que también las puedo dividir por género, artista, por álbum, o bien lo puedo hacer con películas. En el modo películas incluso tengo una manera de poder bloquear una entrada. Yo puedo poner una lista de reproducción el cual tenga un código para poder ingresar, permitiendo que si tengo películas que no quiero que vean determinadas personas, tengan acceso únicamente a través de un código. Bueno, después tenemos el botón de configuración, el cual nos va a permitir configurar el modo en el cual vamos a utilizar la PC TV, habilitar la función de pausa, deshabilitarla, habilitar la función de que el equipo pueda grabar directo sobre CD o DVD, o deshabilitarla. El software es bastante básico, bastante fácil en cuanto al uso. Tenemos un botón que nos permite ver televisión rápidamente, otro botón que nos permite pasar a lo que es la parte de radio, otro botón que nos va a permitir reproducir un archivo que ya tengamos dentro del disco rígido, y el último botón que se llama EPG, que lo que nos va a permitir es la parte de programación. Como había dicho yo en el programa anterior, nosotros podíamos programar nuestra PC TV para que grabe un determinado programa de televisión o sintoniza una radio y grabe un programa de radio. Entonces nosotros acá podemos armar una guía anual, mensual, semanal, diaria, de todo lo que queremos que grabe. Tenemos la posibilidad de poder grabarlo manualmente, en el caso de que queramos hacer una grabación manual, y si no tenemos la parte de programación donde vamos a ver todo lo que tenemos programado y podemos cancelar alguna programación o podemos editar una programación. Y la última ventana o solapita que tenemos, vamos a ver todo lo que ya grabamos, ya sea en CD, en DVD o en el disco rígido. Como vimos en la pantalla principal, podemos hacer todo lo que es el cambio de canales, podemos estar grabando pausa o stop, manejar el volumen, y tiene una función que por ahí es bastante útil, que es esta camarita de foto que aparece acá abajo, que automáticamente pone tomar una instantánea, que lo que va a permitir es que yo saque una foto de lo que estoy viendo en televisión. Hasta acá vimos todo lo que es la presentación del soft de sintonizadora de TV. Este soft viene con cualquier placa de sintonizadora, por lo tanto todos pueden utilizar la misma herramienta. Todas estas funciones que yo mostré desde la pantalla, también las tenemos en el control remoto, es decir, que a distancia nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que acabo de mostrarles en la pantalla del monitor. Gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo bloque de Gold Dreams.